Buenos días. Hoy vamos a anunciar una propuesta que el Partido Andalucista va a presentar al Pleno. Sanluca, que es una ciudad donde, lamentablemente, es una ciudad donde la circulación para las personas y los vehículos se hace cada día más insoportable. Una ciudad llena de socavones. Una ciudad donde las aceras en gran parte de la ciudad están rotas y no se puede circular. Hay un colectivo en esta ciudad que es muy importante, que son los minusválidos. De ahí que el Partido Andalucista va a presentar una propuesta que creo que no cuesta dinero y que es sensible a esa petición que nos han hecho muchísimas personas que, hoy por hoy, padecen una minusvalía. Y que, lamentablemente, en este pueblo, en Sanlúcar, como he dicho anteriormente, aquí, si hiciéramos un circuito de base y de agujeros, teníamos un premio de Q de calidad, como ha presentado el señor Reyes en estos días, presentando la Q de calidad. Esta ciudad no se puede andar. Aparte de estar sucia, aparte de estar acera rota, aparte de haber agujeros por todo sitio, los minusválidos, hoy por hoy, son no ciudadanos de segunda, sino ciudadanos de tercera. De ahí que el Partido Andalucista va a presentar una propuesta para que se haga un diagnóstico, un informe, para aumentar las plazas de aparcamiento de minusválidos y, también, eliminar barreras arquitectónicas. Creo que este colectivo tan importante se merece, por lo menos, andar con seguridad por nuestras calles y que tengan la posibilidad de no encontrarse en sus casas y poder acceder a una acera sin que tenga el problema para ello. Ustedes saben que, en esta ciudad, que hay pocos aparcamientos en el centro, lo que pretende el Partido Andalucista es facilitar esos aparcamientos, que son muy pocos y que, en la mayoría de los casos, quiero decir, están ocupados por vehículos que no son de minusválidos y que, lamentablemente, no ocurre nada. De ahí que el Partido Andalucista, en este estudio que vamos a presentar al Pleno, el primer objetivo es que se aumenten los parques, los aparcamientos de minusválidos y ponemos algunos ejemplos. No entendemos, por ejemplo, cómo en la Puerta de Hacienda no hay un aparcamiento para minusválidos, en la Puerta de Eresán, en la Cuesta de Belén, en la plaza de acceder a la plaza, en la calle San Jorge, que es una plaza peatonada, en la Santo Domingo, en la calle Trasbolsa, en la Banda Playa. En definitiva, hoy podríamos hacer un recorrido turístico con la Q de calidad, pero no de calidad, sino de bachos y abueros por San Lucas, para que esta persona, que he dicho anteriormente, tengan la posibilidad de, si van en un carrito, tener acceso a esa acera, si van en un vehículo que puedan aparcar y no tengan la dificultad, que hoy nos han trasladado algunos de ellos y que nosotros, recogiendo esa demanda, vamos a presentar al Pleno. Y lo creemos que es necesario. Esto no es algo de un proyecto de un coste que sea importante para el ayuntamiento. Creo que es algo que tienen derecho los ciudadanos y que, por lo tanto, le pedimos al alcalde de esta ciudad que, en vez de tanta publicidad y tanta propaganda, se dedique a arreglar los problemas de los que menos tiene y se deje de hacer propaganda política que hoy no tiene nada que ver. Yo, aprovechando esta rueda de prensa, quisiera, después de tener más de una información, no quiero mezclarla con la moción que va a presentar el Partido Andalucista, yo le quiero hacer al alcalde una pregunta. ¿Qué opina sobre el concierto de Pascual y la Junta de Andalucía? Si eso soluciona el problema que tenemos los ciudadanos en Sanlúcar, si ese 5% va a tener repercusión en los puestos de trabajo y por qué, algo tan simple, por qué los trabajadores ayer estuvieron en Villamartín manifestándose y hoy están en el puerto de Santa María haciendo lo mismo. Creo que los ciudadanos de Sanlúcar se merecen una respuesta, una respuesta contundente de la persona que representa a todos los ciudadanos y que creemos que, tristemente, se ha cerrado en falso, de una forma, yo diría, casi ilegal y sin tener en cuenta los derechos de los ciudadanos y también los derechos de los trabajadores. Por eso le quiero hacer esta pregunta al alcalde, porque creemos que este concierto, entre comillas, es un cierre en falso que va a tener graves repercusiones para la sanidad sanluqueña.